¡Hola Barbie! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Cande Copelo y este es el nuevo video. Esta caja de por acá, que me trajo Usabox, es la marca Fashion Nova. Vamos a estar probando outfits tipo Barbie con Fashion Nova. Como ven, toda la ropa que pedí es rosa. No hay prenda que no sea rosa. Y a todo esto estoy modo Barbie Yoga hoy, porque acabo de volver de yoga. Ya saben que Fashion Nova es mi marca favorita de ropa. Vamos a ver este primer conjunto, enterito. Díganme si este no es el color Barbie. ¡Wow! Yo, tiene como un cinturón que parece una B. Como ven, es como un blazer que termina en shortcito o pollera. Y tiene un cinturón con strass. Esta es como Barbie de fiesta, Barbie elegante. Me encantó. Empezamos potente. Bueno, porque me agarre todo lo potente, vamos a ir con uno más tranqui. Este es como de esos conjuntos cómodos, pero con todo un diseño. Y viene así, viene con su top tipo vest. Es así, una musculosita. Esta es Barbie de día. ¡Ay, me encanta! Súper, súper cómodo. No sé si se ve, pero es esa tela suavecita. Y abajo termina en oxforn. Así que podría ser la parte de... I wanna dance in Norway. Esa parte que bailan todos. A todo esto, ¿vieron Barbie? ¿Ya vieron la película? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinamos? Yo estoy enamorada. Y como que a ese mismo conjunto le podemos cambiar los pantalones por estos. Vamos a ver estos. Como para hacerlo más arreglado. Miren este cargo. Miren, es... Yo pensé que me iba a llegar a mí. Para que sepan del peso, estos cargos no pesan nada. Yo me he pedido cargos que son bastante pesados, pero son finitos. Nada, no pesan. Yo cargo rosa no tenía. Por más que venga en conjunto, lo puedes poner con miles de otras cosas que te pidas o de tu placar. Así van quedando las opciones. ¡Uy, me manchaca! Vamos a ir con uno que es un montón. Miren lo que sea. A este le podemos poner, por ejemplo, al del cargo, o por arriba, o simplemente a algún outfit. Miren qué bella. Una campera tipo de cuero color Barbie, color fucsia, chicle. ¡Ay, qué hermosa! ¡Me encanta! Y vamos a ver. Este la verdad no sé qué es. ¿Qué es un vestido? Es un mono. Es un mono. ¡Wow! Con todo este crochet. Tiene una copita, tiene como para agarrarte bien. También es muy disco. También me da el de la parte del videoclip. Este también puede ir con el abrigo arriba. Este lo repensé con el sombrero. Me pedí un sombrero que tiene como una forma muy parecida a este vestido. Me parece que quedan muy bien juntos. Y miren lo que es. No sé si vieron la peli, pero hay de estos sombreros. Miren qué hermoso. Por favor, le puse como un coso porque si no se me va la formita. Parece espectacular este outfit. Tenemos algo más fiesta, fiesta. Puro brillo, puro escándalo. Vamos a verlo. Es un montón. Me encanta. Este creo que también es la forma de un blazer. No, 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 no. Este es tipo la presidenta Barbie. Esta es la que se gana el premio de la mejor. Me encanta. No puede brillar tanto. Y miren cómo contrasta ese cuello fucsia adentro. Y es enterito. Es llorcito abajo. Esto lo voy a guardar para una ocasión especial. Hay cosas que no te las puedes poner todos los días. Porque esto... Ya veremos. Ya veremos qué evento nos toca. Es muy lindo. Es muy lindo. Después me compré cosas sueltas. Por ejemplo, me compré los pantalones. Me compré tops y vamos a combinarlos. Y me compré corset. Yo corset color Barbie no tenía. Y es un corset muy especial. Miren. Es un corset satinado. Iridescente. Sin palabras. Sin palabras. Esta me da como a las de playa. Con algo azul iría super guau. Y lo pondré con los cargos Oxford. Puede ser. Este top deportivo. Ahora sí vamos más a lo deportivo. Este es del Nova Sport. Es una remerita. Muy, muy bella. Y para mí va muy bien con este pantalón. Pero no sé. Porque es medio sport. Miren lo que es este pantalón. Es un pantalón rosita pastel. Un cargo. También muy liviano este cargo. Y miren lo que es el cinturón. Miren este cinturón. Y tiene un montón, montón de bolsillos. Casi me olvidé mostrarles las carteras que pedí. Primero está esta fucsia. Es muy, muy divina. Está en la sección de niñas. Pero pues. Es preciosa. Miren esta cadena. Y me va perfecto. Así que. ¿Qué me importa? Ay, miren. El cierre es también como de varios colores. Amo, amo, amo. Y bueno, por último esta cartera. Que si tengo que definir o buscar una sola prenda. Que me haga acordar a Barbie. Está. No tiene comparación. De hecho, Margot Robbie usó una muy parecida. Es hermosa. Tiene la cadena. Y tiene así como un monito. Y se abre. De esta forma para arriba. Así. Bueno, ahí está el relleno. ¿Cuál les gustó más de las dos? Y bueno, ahora voy a ir combinando los outfits. Voy a hacer unos videos. Salud de hi Barbie, hi Barbie. Hi Barbie. Y bueno, espero que les haya gustado este video totalmente Barbie. Ahora sí que tengo el placard rosa. Tengo muchas, muchas opciones para seguir haciendo de Barbie. Cuentenme si vieron la peli o si la van a ver Y que les pareció por acá abajo Y gracias siempre a Fashion Nova Acuérdense que pueden pedir a Argentina Esta marca Siempre manden por las dudas hasta 3 prendas Para que no los agarre la aduana ahí Y si no, mándenlo por Usavos Como yo hago Les mando un beso enorme, super super feliz De que seamos cada vez más Y se los agradezco siempre Los amo, nos vemos en un próximo video O en alguna de mis redes